El juego que lanzará Marvel, que lleva por nombre Marvel's Avengers, llegará a nuestras manos el 15 de mayo del 2020 y solamente estará disponible para las plataformas de PlayStation 4, Xbox One, Microsoft y Stadia. Bueno amigos, la última vez que comentamos el tema de este título, se mencionaba de que la configuración, más bien los gráficos del videojuego estaban realmente bajos y dejaban mucho que desear. Pues bueno amigos, esperábamos a que mejoraran algo o algunos cambios, no sé, un poco drásticos eran suficientes, pero al parecer no lo hicieron como tal y lo dejaron de la misma manera que lo vimos en el trailer. Se menciona a algunas personas que estuvieron dentro de la Comic Con que sí hubieron un poco de mejoras en los gráficos, ahora se pueden lucir de más alta definición. Pero bueno amigos, esto no es a lo que venimos. El día de hoy publicaron en internet que se hizo una filtración sobre el gameplay de este videojuego que esperamos con ansias que ya se estrene. Y bueno, aunque la calidad es un poco baja del video, no quise verlo sin antes verlo con ustedes y hacer unos pequeños comentarios de este video. Bueno, vamos a darle play y vamos a continuar a lo que venimos. La primera imagen vemos que se encuentra Thor y Iron Man. Al parecer, en el modo historia, el primer personaje que vamos a utilizar es Thor. Ok, comienzan los enemigos a atacar a los policías. Bueno, me parece no era tan necesario ver dónde caía el punto verde porque igual en cualquier punto hubiera hecho lo mismo, supongo. Muy bien, bueno, algo que notamos es de que cuando realizas un combo de algún personaje, en este caso Thor, se realiza una animación. Como podemos ver ahorita, podemos lanzar al enemigo por los aires o golpearlo mucho más fuerte. Bueno, esperemos que no sea tantas animaciones en el juego. O sea, sí está bueno que metan animaciones en los juegos, pero no demasiadas. Bueno, hasta ahora vi que este sujeto atacó. Creo que es el primer personaje que ataca. Ah, mire, ya le... El primer golpe que le han dado a Thor en todo el juego. Bueno, está muy padre. Lanzas el martillo y todo. Interactúas con las cosas del modo historia. Ok, la voz de Thor sí está cañona. Bueno, sigue la cinematografía. El juego está muy bien, aunque sinceramente los gráficos dejan mucho que desear. Pues ya están otras generaciones y los videojuegos están a un nivel muy, muy avanzado. Ok. Bueno, puedes atacar a múltiples jugadores al mismo tiempo. Y ya hace la entrada Iron Man. Wow. Ok, ya sé. Ya se juntaron varios. Yo pensé que el juego iba a ser tipo Ultimate Alliance. No lo han confirmado todavía. De que iban a estar los cuatro personajes juntos. Iban a ir en el mismo caminito. Y se iban a enfrentar con los demás personajes. Pero al parecer no es así. Bueno, ya llegó la artillería pesada. Guau. Sí, ya no sé. Desayamos a Salvatore. Ah, no. Pues sí se sabe. Ok. Bueno, vieron. Atacó a varios. Se hizo la animación. Sigue la cinematografía. Ya corralaron a Thor. Y bueno, creo que le toca el turno a Iron Man. Muy bien. Ok, estamos viendo a Iron Man volando. Vemos que para atacar te aparece un círculo en la parte de enfrente para dirigir los lásers. Los propulsores de sus manos. Si los enemigos están escapando. Y Iron Man va detrás de ellos. Bueno, ya acabó la animación. No sé si esta sea la modalidad fácil o normal. Porque se ve muy, muy fácil. Ok. Bueno, los combos de Iron Man sí están muy buenos. Casi no logro ver la barra de arriba. Que es la barra de vida, supongo yo. Bueno, eso sí está mortal. El único poder que me saca de onda de Iron Man es... Bueno, el de apuntar con la mano es normal de él. Solo que sí se ve un poco incómodo estar apuntando con un... Con un indicador muy pequeño. Ese poder está muy bueno. Sigue la cinemática. Bueno, la pantalla se puso en blanco. Ahora qué personaje viene. Black Widow, sí, claro. Ok, va Black Widow al ataque. Ah, Bruce Banner está al lado. Black Widow o Bruce Banner. Uno de esos dos. Ah, criminal. A ver, a ver cómo... Sí, está cabrón. No, usar a Hulk realmente creo que va a ser de lo más divertido que puedas usar. Ok, el video cambió otra vez. No sé qué onda. No, sí, es el mismo, me parece. Creo que es el mismo, no sé si cambiaron de personal. Bueno, podemos ver un poco más lo que es la pantalla del videojuego. A un costado vimos dos botones que se iluminaron. Esos al parecer, pienso yo que son los poderes que tú puedes manejar. Como en este caso de que vimos que Thor brincó y golpeó en el piso con el martillo y acabó con varios de los enemigos al mismo tiempo. Bueno amigos, aquí acaba la grabación de este video. Como pudimos notar, este video realmente se viene muy bueno. Bueno, tiene algunos defectitos, por ejemplo los gráficos. Algunos ataques de unos superhéroes a otros. La historia se ve que va a estar buena porque va a explicar cómo es el suceso de que miles de personas mueren. El Capitán América también murió. Y ahora todos tienen que enfrentarse a estos problemas. Hay algo muy importante que les quiero comentar. La adquisición de este juego en modo coleccionista te va a regalar una figurilla de lo que es el personaje del Capitán América. Te la pongo a continuación en la pantalla para que la veas. Y bueno amigos, este juego realmente se viene con todo. Esperemos muchas mejoras. No te desesperes. Hay que esperar las mejoras que le van a hacer claramente al juego. Jugar con Hulk va a ser de lo más divertido estar agarrando cosas o hasta los mismos personajes para poderlos aventarlos de un lado a otro o golpearlos con el piso. No vimos cómo va a ser el juego con Black Widow. Pero lo que me imagino es de que el personaje va a ser mucho más ágil y más escurridizo al momento de enfrentarse contra los enemigos. Bueno, faltan más personajes y esperemos que incluyan a muchos más personajes dentro del universo de Marvel a este juego ya que valdría muchísimo la pena. Si te gustó este video regálame un gran patipulgar arriba. Apóyame compartiendo este video con tus amigos. Suscríbete a mi canal para recibir más noticias y contenido relacionado al cine y al mundo de superhéroes. Te ha hablado tu último amigo y sin nada más por el momento soy Wilter. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!